¡Suscríbete al canal! 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 Prime, y pues bueno, ahí hay muchísima muchísima basura y de ahí es lo que estamos sacando, y pues ahora salieron varias películas, no salió ninguna así recomendable, la verdad o sea, no salió así que fuera joyita escondida, que esas como saben las aparto, después de que hablo las independientes, cuando sale realmente una que vale la pena ver y recomendar, pues esa la aparto, pero ahora sí no, de plano no y pues bueno, vamos a empezar, ah pero primero vamos a las noticias del mundo de terror que pues hay algunas cosillas que hay que comentar, y pues bueno, vamos a las noticias con un coming soon y pues la primera noticia es que viene el debut como director de Dave Franco, no confundan con James Franco, yo cuando vi la nota, dije, ah caray el debut que no había ya dirigido como dos o tres películas de James Franco pero dije, ah no, es que es Dave Franco, es el hermano menor de James Franco, que yo lo conocí en Scrubs y ya salieron varias cosillas como 21 Jump Street y pues otras cosas así, pero resulta que ahora ya se estrena como director y su primera película es una película de terror que se llama The Rental, o sea la renta pues que no hay mucha información simplemente sobre dos parejas que pues según el título por lo visto rentan un lugar para irse el fin de semana y obtienen más de lo que esperaban, es que el clásico pues, que ya abundan ese tipo de películas, no no hay mucha más información, nada más que ahí viene así que pues estemos pendientes con The Rental también se anunció la adaptación en cine, o sea con película del libro de Grady Hendrix Horror Store que es sobre una especie de Ikea embrujado, o sea con fantasmas, bueno no sé qué pedo y este, se ve interesante se ve como que comedia y horror o sea, la novela está categorizada como comedia y terror y obviamente qué creen que hice conociéndome soy yo inmediatamente fui y bajé el libro ya lo tengo ahí pendiente nada más que termine pues lo que tengo ahí pendiente todavía ahorita justamente estoy leyendo uno que se llama Caging Skies hice una pausa de Star Trek porque cuando me enteré de que iba a salir la serie de Picard dije no, voy a leer todo lo que pueda de Star Trek en libros de historias que se desarrollan entre la película Nemesis que fue lo último que vimos de Star Trek hasta antes de que empiece Picard no pude lograr leer todo obviamente pero o sea llevo más de un año leyendo un chingo de puro Star Trek y dije no, ya ya fue mucho Star Trek y entonces estoy leyendo Caging Skies un libro muy interesante que fue la base para la película de Jojo Rabbit la película de Jojo Rabbit me gustó mucho de Taika Waititi uno de mis directores favoritos pero el libro está muy bien está todavía mejor creo que la película profundiza más en todo prácticamente y pues bueno entonces eso hice y ¿qué le estaba diciendo? ah sí Horror Store viene esta adaptación y se ve interesante también hay que estar pendientes y pues vamos a ver qué tal y otra que no es exactamente noticia sino que algo que dijo Stephen King y ahora lo están tomando como noticia es que él comenta que una de sus novelas que le gustaría escribir es una novela de Friday the 13th o sea de Viernes 13 desde el punto de vista de Jason y no sé de cómo tomarlo o sea porque es Stephen King o sea él puede escribir sobre una novela de Tommy Jerry y le puede ser chida nunca o sea no recuerdo así algo que haya escrito Stephen King basada en una propiedad ajena no recuerdo así a lo mejor hay alguna historia corta ah sí una de Sherlock Holmes ahorita que me acuerdo pero nada así digamos moderno y pues no sé no sé obviamente no está anunciada no hay nada oficial simplemente es algo que él dijo que le gustaría hacer y pues quién sabe si le tomen la palabra me gustaría que le toman la palabra o sea Stephen King ya está en la edad que puede hacer y escribir lo que se le dé la fregada gana y todo el mundo lo va a comprar incluyéndome yo así que adelante espero que los que tienen los derechos de las novelas de viernes 13 si hay novelas de viernes 13 las llegué a ver en las librerías cuando iba a Laredo de hecho creo que hay unas novelas de Jason X si se acuerdan es el semi-spin-off de viernes 13 en el futuro cuando congelan a este Jason y lo reviven en el futuro y no sé qué más pero o sea que bueno que haga Stephen King lo que quiera y esperamos que lo dejen hacer lo que quiera así que pues bueno eso fue todas las noticias ahora sí no había tantas como yo pensaba y ese fue el coming soon que no grabé realmente porque el secreto es que eso lo grabo al último momento para que sean las noticias más fresquecitas pero ustedes no se dieron cuenta gracias a la magia de la postproducción pero pues bueno entonces ahora sí vamos a empezar con las películas independientes que pues empecé a ver desde el domingo o sea el domingo acabo de editar el programa lo subo para que esté listo para la publicación el lunes aunque varios lo oyen ya desde el domingo porque pues ya está ya está subido nada más que no les digo que ya está pero muchos ya saben que está ahí en en youtube en evox o para descarga directa ahí está en varios lugares con todos los archivos ahí en la página pues ahí en el blogspot que es lahoramuda.blogspot.com ahí está el archivo de todos los programas anteriores desde hace nueve años prácticamente no sé de hecho nueve años y contando que ya estamos haciendo desde la hora muda hasta ahora la cápsula muda y lo que salga pues bueno ahí están todos los programas y en esta ocasión pues vamos a empezar con una película que juraba que era de Asylum pero no es de Asylum es una película británica que se llama Pet Graveyard del 2019 sí no oyeron mal no es Pet Cemetery es Pet Graveyard o sea como panteón de mascotas ok pero no es lo que piensan tampoco pero bueno vamos a ver esta panteón de mascotas o Pet Graveyard Pet Graveyard del 2019 o sea por el título por la portada de que está un gato en un cementerio rodeado de huesos tú dices ah pues es una película de Asylum de esos que hacen puras copias de películas más populares y esta la hicieron como vil copia de cementerio de mascotas la de Stephen King que salió recientemente la nueva versión que no está muy buena que digamos me quedo con la original honestamente de la adaptación por lo menos y obviamente con la novela original pero bueno entonces dices es una copia de Pet Cemetery pues no es una copia de Flatliners que chingados tiene que ver con Pet Cemetery Flatliners pues no mucho es una reverenda estupidez de principio a fin de un grupo de son tres que tienen así como un club la protagonista es una chava que su hermano estaba estudiando medicina o algo así ella está estudiando enfermería y entonces le dice al decano de la universidad no mi hermano ya se salió ya no va a regresar ahora está en otros pedos de no sé qué y pues le habla el hermano y tiene una especie de club o algo así con otro chavo y otra chava y dice no sabes que te necesitamos porque encontremos encontré una encantación un ritual o algo así para ver a nuestros seres queridos y no sé qué chingados y queremos morir y que tú nos regreses a la vida o sea como Flatliners pero la diferencia es que Flatliners eran estudiantes de medicina que lo hacían en una situación semi controlada en el laboratorio y todo eso o sea con todo así controlado pues aquí lo hacen como en una bodega abandonada se juntan los tres que se quieren morir sentados en una silla cada quien perdió gente o sea el güey perdió al hermano de la chava perdió a la mamá bueno obviamente la chava también pero la chava no le va a entrar a eso obviamente el otro chavo perdió a su novia y la chava perdió a su hermanito y todos tienen así cierto que bueno la chava por ejemplo siente la culpa de que se murió por su culpa pedos que explican ahí que de niños no sé qué chingados y el chavo el otro que perdió a la novia también según que porque no sé por mí va manejando no sé qué pedo o sea así algo así y total que este ay qué pendejada en serio y según yo no me iba a tardar tanto en decir comentar estas películas porque no valen la pena pero tengo que se junta en total y con un hule con un pinche hule o sea no como en flatliners que se inyecta una sustancia que les va a deparar el corazón y todo ese pedo con un pinche hule se ahogan cada quien y entonces con un timer o sea una para tomar el tiempo de cocción de un pavo o algo así una de esos para cocina ponen el tiempo para revivirlos digamos unos tres minutos o algo así que se supone que lo que más que aguanta el cerebro sin oxígeno no sé qué chingados y entonces ya se van muriendo o sea se van matando cada uno con el hule asfixiándose y cada quien entra a un bueno se va al más allá llega a una especie de vacío donde está vacío negro así completamente negro que y ven a sus seres queridos y les hablan de ojos o sea el clásico así de que oh te extraño y la chingada y que el hermanito de ojo quien eres tú soy tu hermana no pero mi hermana tenía mi edad no 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 ya crecí la chingada y te extraño y así bien estúpidos pero al final de cada de cada encuentro digamos sale atrás de sus seres queridos una criatura así bien grotesca pero bueno estúpida obviamente pero se supone que grotesca y entonces este justo en el momento que la chava esta la enfermera la hermana del otro güey los despierta bueno los revive y como los revive con una de esas madres para bombear oxígeno así manual y ya o sea que está extremadamente pendejo pero extremadamente pendejo toda esta situación ok entonces los revive y ellos ya pues felices bueno digamos no felices pero digamos ya cumplieron lo que querían de ver a sus seres queridos muertos pero obviamente empieza el pedo de que los empieza a perseguir esta criatura que vieron en el más allá y aparte los empieza bueno empiezan a ver un gato de esos gatos esfinge que la verdad se me hacen muy chingones yo quisiera un gato esfinge la verdad son de esos este así pelones completamente sin ningún sin pelo pues quisiera uno y ponerle un suetercito cuando hace invierno y tenerlo así que diga miau y entonces total que viene este gato esfinge con los ojos este rojos y es cuando se empieza a atacar el demonio este o lo que sea que vieron en el más allá y los empieza a matar y pues ya la hermana trata de evitar que maten a su hermano porque ya es el último que queda y hace también el ritual de irse al más allá y por alguna razón se supone que tienen que destruir un cráneo que ven ya no se de donde chingado salió ese cráneo y tienen que destruirlo para evitar que la criatura los mate y fin no extremadamente pendeja esta película y como les digo de cementerio de mascota no tiene nada que ver nada absolutamente es completamente engañoso o sea engaño del engaño porque de por si una copia de Pet Sematary iba a ser engañosa y cuando piensas que es una copia y en realidad no es una copia es otra cosa completamente es doble engaño así que estúpidamente estúpida esta película Pet Graveyard del 2019 evítenla por completo ven es lo que les digo esas son las advertencias que les quiero hacer en este programa para que eviten este tipo de películas como esta la que sigue esta por lo menos decente no puedo decir que mala pero decente se llama o por lo menos yo la tengo como Inmate Zero o sea la prisionera Zero aunque tiene el título alterno Patience of a Saint que pedo o sea pacientes de un santo que demonios esta no se que pedo con este titulo también es británica como la anterior justamente y esta es de zombies digamos así que bueno Inmate Zero o Patience of a Saint del 2020 nuevecita Inmate Zero pues la protagonista es una chava que está en una cárcel una cárcel enorme en una isla para acabarle de fregar donde bueno se desarrolla principalmente en la cárcel de mujeres se supone que también hay una sección para hombres porque cuando llevan a un un güey a la enfermería le dicen ¿por qué está haciendo aquí? el deber está en las partes de hombres y no sé qué pedo hubo o sea que mencionan que si hay una cárcel de hombres pero casi prácticamente no se ve nada más se ve en la sección de mujeres y entonces la protagonista está ahí en la cárcel y le supone que es ex marine o ex algo así de o sea fue soldada de algo y ahora está ahí en la cárcel por algún pedo y que ya no me acuerdo honestamente no quiero acordarme así que está en la cárcel y se pelea la llevan a la enfermería y de repente hay unas también presas que se empiezan a enfermar empiezan a vomitar y se hacen zombies o sea hay más desarrollo de personaje que está viendo al psicólogo de la prisión o lo que sea pero el pedo es que realmente no importa lo que importa es que se empiecen a hacer zombies pues todos y después vemos que es una doctora que trabaja ahí que está haciendo experimentos y a raíz de estos experimentos con los presos se empezaron a hacer zombies y entonces pues ella y algunas otras presas y algunos doctores y el como se llama el director de la de la prisión y no sé quien más pues empiezan a huir y el resto de la película es nada más huir de los zombies y yo dije pues está bien o sea está decentes de zombies me gustan y pero hay un bache el clásico bache no sé por qué en todas estas películas igual que les les platiqué en la película de las avispas que empieza bien pero siempre hay un bache siempre hay una parte donde tienen que estar los personajes principales así solos rodeados de zombies o escondiéndose de los zombies o de los monstruos en turno que sea de lo que sea la película y empiezan a hablar de cosas acá en según introspectivas de la chingada y yo y o sea tú lo que quieres es que haya pinches zombies y que los quieran matar y empiezan a platicar de pendejadas o sea eso es lo que me caga de este tipo de películas y todas las películas por más buena que sea los tiene o sea no hay falla y aquí en este estaba bastante aburrido eso aparte de que dura una hora cuarenta y seis minutos la película y me empezó a desesperar así que acabó no gustándome por lo mismo o sea que les digo que tiene partes lentas que no debe no tiene por qué estar ahí en una película que debió ser mucho más movida con más ataques de zombies ya nada más obviamente hasta el final hay más ataques de zombies y la única que sobrevive es la chava esta la protagonista y punto así que Inmate Zero acabó siendo una decepción y pues bueno mejor evítenla también la que sigue ok se llama para empezar Between the Trees entre los árboles del 2018 esta es de Estados Unidos y pues o sea bueno mejor ahorita ok Between the Trees entre los árboles del 2018 ahí les va Between the Trees del 2018 como les digo obviamente por el título puedes deducir que se desarrolla todo en un bosque en una cabaña aislada y sí o sea es eso exactamente lo que me super me agarre contra caga bueno no me caga sino que hay películas buenas obviamente las de Evil Dead y otras o sea que sí se desarrollan en cabañas en el bosque pero o sea los gringos principalmente abusan pero abusan ya de este tipo de películas películas como Cabin in the Woods que agarra este cliché juega con él y lo hace suyo y lo hace increíblemente chingón están bien porque saben que es un cliché o sea y del hecho de que haya una película que se llame Cabin in the Woods que haga broma de este tipo de películas como ya les he dicho una vez o sea es la señal de que ya está sobre usado este cliché y muchísimas películas quisieron copiarle la fórmula pero que hicieron o sea no se dieron cuenta de que lo bueno de Cabin in the Woods es precisamente las autorreferencias las metareferencias todo este pedo ustedes saben que es Cabin in the Woods así que no viene caso que les cuente otra vez pero la cosa es que dijeron a la gente le gustan películas de cabañas en el bosque vamos a hacer un chingo de películas de cabañas en el bosque y de hecho esta es otra de esas no vale la pena profundizar en esta película son cuatro amigos que van a una cabaña en un bosque de uno de ellos obviamente no creo que lleguen así a la primera cabaña que se encuentren y se metan a jugar póker y están jugando póker y según que van a cazar y todo eso pero empiezan a oír unos ruidos y matan una criatura pero esa criatura es así completamente humanoide y con ropa y casi sin pelo nada más como que deforme y ellos dicen no es que es un sasquatch pero mira es un niño que pedo y entonces oyen más gruñidos así en el bosque y dicen no es que es su papá o su mamá o su familia que está enojado y va a querer este hacernos algo y entonces obviamente tú dices a partir de aquí va a ser la pelea entre ellos y los sasquatches o todo eso pero no ni siquiera es de eso o sea uno de ellos está como que bueno no enloquece sino que tiene como que otros motivos para haberlos invitado porque todos tienen algo o sea que uno estuvo saliendo con su esposa o creo que todos no sé ya que pedo y pues total que los empieza a matar a los a los demás o sea el güey o sea no tiene nada que ver el sasquatch hasta que al final uno de ellos es el único que queda vivo y va huyendo por el bosque llega a una cabaña a otra cabaña y dice vamos aquí voy a pedir ayuda y yo así desde el que vi la cabaña dije es la cabaña de los sasquatches así entre comillas que en realidad son rednecks deformes de ese clásico que ya hemos visto un chico de veces y si efectivamente o sea ahí es la cabaña de este güey grandote que se parece al güey que mataron y pues también o sea lo empieza a perseguir y al final logra escapar del güey este y del asesino o lo que sea el amigo que los invitó y llega a una carretera pide ride se sube a una camioneta y yo es el sasquatch o bueno es el redneck y a huevo o sea el que lo rescata es el sasquatch pues por así decirlo digámosle así en fin pésima película con pésimas actuaciones horrible sonido específicamente también porque hay partes que la música está extremadamente fuerte no le entiendes que están diciendo y honestamente no quiere saber que se entiende para qué pendejada malísima película between the trees entre los arboles así que también evítenla por completo les digo es de estos episodios que han salido más que recomendaciones advertencias ok y vamos a la que sigue que vamos peor en serio pero peor y como les había dicho ah es que no les terminé de decir se me olvidó porque ya luego me confundo con otras cosas les estaba diciendo que estaba estaba haciendo cuentas y ya tengo un chingo de películas independientes y ya no me cuadra con digamos las películas de la nostalgia tengo el doble de películas independientes que de la nostalgia pero estoy hablando de 6 independientes y 4 de la nostalgia ya no me cuadra aquí los cálculos así que a partir de aquí regresamos nuevamente a 7 películas independientes y 3 de la nostalgia y 2 estelares así que pues vamos a ver por un tiempo así en lo que me deshago de tanta película independiente por ver y la siguiente como les digo vamos peor en ese programa sí peor peor sí mejor al final pero peor con la que sigue que se llama They're Inside o sea están adentro del 2019 y pues ya vamos a verla pues They're Inside They're Inside del 2019 están adentro también es una película muy mala que de algo que hemos visto también muchas veces es un grupo de cineastas o algo así que se juntan en una cabaña en el bosque bueno no tanto tanto en el bosque simplemente es una cabaña donde van a filmar una película pero no es una película de terror es un drama o sea supone que es un drama medio acá romántico y van acá a esa cabaña en el bosque a filmar la película pero durante la filmación estamos viendo o sea les toca en la puerta y es una tipa así de que oh este es que ando buscando a mi marido y no sé qué chingados o sea le dicen no es que están filmando una película pero si quieren luego vamos a conocer a los vecinos y no sé qué pedo son los vecinos pero son tres personas que ya vimos al principio que atacaron una casa y ellos traen unas máscaras así máscaras como que de ojos grandes y yo dije wey esto es o sea ni siquiera le están disimulando que es otra vez la de The Strangers o sea igual wey es con máscara que lleguen a matar a los que están en la casa o la de The Purge también wey es con máscara es la primera por lo menos que empiezan a atacar la casa y es otra película de Home Invasion pero malísima malísima también los tipos estos los agarran y los este matan uno por uno hay pleitos de los actores de que si no se que que tú que yo y uno se va y lo agarran y al final agarran a todos los que quedan y los tienen ahí sentados en un cuarto y los están grabando y los empiezan a matar y a la última chava la tienen ahí en una casa encerrada y la tienen así como que actuando como si fuera la mamá de la familia y ya extremadamente pendeja esta película y pues como les digo es otra vez The Strangers así que evítenla también por completo no hay más que decir de esta película realmente así que Dare Inside mejor evítenla la siguiente película hijo de eso Pink Floyd esta película se merece un premio en serio el premio yo creo a la película que más rápido echa a perder una premisa prometedora así que bueno vamos a darle su premio aquí y el premio es para The Deeper You Dig del 2019 o sea entre más profundo Scarves pase a recibir su premio ok The Deeper You Dig no está aquí para recibir su premio pero mandó a una tipa disfrazada de Indie así que bueno The Deeper You Dig ay cabrón ahí les va pues del 2019 The Deeper You Dig The Deeper You Dig entre más profundo Scarves o algo así es una película es de bajo presupuesto ok no necesariamente descartas la calidad de la película por eso pero esto trata sobre una señora y su hija adolescente que viven en una casa de esas casas no en el bosque pero si de esas casas que están así lejos pues de la civilización que ahí los vecinos están como a 200 metros de distancia si no es que más de esas casas rurales de Estados Unidos pues y de tal que por ahí hay un vecino nuevo que se acaba de mudar y lo conocen así que así como que muy casualmente de ah hola que tal y ya y resulta que este vecino regresando de pues a su casa en la noche manejando de repente chinga le atropella y mata a la chavita la hija de la señora esta la mata con su camioneta ah no no la mata no la mata pero la atropella y se la lleva a su casa y ahí en su casa o sea para que no lo cachen la ponen una tina de baño y la acaba de matar o sea la remata y pues obviamente la mamá la reporta como desaparecida la policía empieza a buscar llegan a ir a su casa él todavía la tiene en la tina de baño la tapa ahí nomás con unas cosas y dice no es que apenas vine aquí a la casa y la estoy arreglando no sé qué pero no 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 la he visto no la conozco no la he visto no sé quién es cuando le enseñé unas fotos y todo eso de la chava y pues él se empieza a preocupar empieza a hacer un hoyo de hecho hace el hoyo ahí en los bosques cerca de su de su casa donde él vive y ahí entierra la chavita pero bien o sea ni siquiera hace profundo el hoyo no mames la señora esta empieza a poner carteles así de desaparecida y anda buscándola llega a la casa del güey que la mató y así de oh si la ves por ahí avíseme por favor y no sé qué lo ve sospechoso desde el principio el güey este y de hecho una parte que sí me gustó así de que está hablando con él y de repente grita le dice eco porque así se llama la chava pensando que estaba en su casa y pues no total que el güey se empieza a a torturar a sentir como que culpable obviamente empieza a ver a la chavita una cosa que tenía la chavita es que le gusta la música antigua pero no antigua así que digas los BG's o Kiss o algo así sino la música de los 20's de los 30's así muy Dixieland muy ustedes saben cómo es la película la música de los 20's y 30's y entonces acá cada rato en la casa de este el que la mató se empieza a prender el radio y es música antigua así música de esa época que le gustaba la chavita y la empieza a ver y se empieza a sentir más culpable entonces va de donde la enteró y obviamente como estaba muy bajito estaba la mano como que salida y la empieza a enterrar más profundo y después la saca y la mete al pozo y hasta aquí dije ok va interesante la película o sea va bien o sea la culpa de este güey que empieza a sentir el fantasma de la chavita que lo empieza a atormentar es más como que o sea tiene elementos sobrenaturales pero es más el pedo psicológico de la película y luego lo mandan al carajo todo con la señora la mamá que se supone que es medio y ella se dedica a echar las cartas a leer el tarot y todas esas pendejadas y va con una especie de un tipo negro como brujo vudú y le dice no es que mi hija y que este güey yo sé que fue y le da una caja con no sé qué que dice si la abres vas a liberar los espíritus y ella la señora la abre la caja y empieza a tener visiones y no sé qué pedos y se va al carajo completamente de la película cuando era un buen estudio sobre la culpabilidad de un güey que un asesino pues aunque sea accidental o sea no es asesino pero es alguien que mató y no quiere reconocer se va todo el carajo con todos esos pedos del vudú y que el tarot y que las visiones y que los demonios y literales demonios no demonios metafóricos como debió haber sido no 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 se va completamente el carajo la película ya está o sea la segunda mitad ya estaba de ya que se acabe che mugrero de película al final si la enfrenta la señora esta y con los demonios y la caja mágica que tiene y no no al carajo completamente esta película The Deeper Judic les digo es la forma más abrupta más estúpida de arruinar una premisa prometedora por eso le di su premio y se lo merece completamente así que evítenla por completo también no mames me gustó la idea pero se pasaron así que bueno pasamos con la siguiente película que hijo de su pingüed ay como sufro en serio este programa le he sufrido bastante y la siguiente película se llama Dollhouse del 2020 o sea casa de muñecas también británica ahora han salido muchísimas británicas que pedo y pues bueno Dollhouse del 2020 es una porquería completa porquería desde el principio te das cuenta está grabada como que por una cámara de teléfono o de no sé de esas de video antiguo no sé qué pedo pero se ve se ve chafa desde el principio súper así desconcertante que qué pedo está pasando conocemos una señora así de que que es sorda y que va a una especie de no sé es como un anfiteatro que está una medium volveamos a las pinches mediums así de que psíquica y empieza a ver cosas empieza a ver que algo va a pasar con esa señora y bueno no sé qué chingados tiene que ver los primeros 15 minutos de la película con el resto de la película porque o sea llega un punto de la película donde la señora adopta a una niña de 10 años y que va a ir a vivir ahí con ellos le dice a los hijos también adoptivos que no pues que tienen que tratarla bien y todo eso y llevan la casa de muñecas de la niña y la niña como les digo llega como al minuto déjenme exactamente decirles o sea que se supone que es lo importante de la película llega hasta los 22 minutos de la película es cuando llega a la casa y entonces la vemos y no mames 10 años parece que tiene como 17 qué pedo y es una chavita así como que toda catatónica y que tiene una casa de muñecas y para no hacerse las largas porque no vale la pena la casa de muñecas tiene muñecas que representan a todos los de la casa incluyendo la mamá adoptiva los hermanos o lo que sea y el doctor que la está atendiendo y lo que le hace a estas muñecas les pasa también a los que representan y ella o sea la niña se convierte así como que demonio espíritu o sea también está poseída la chingada o lo que sea pero ya me valía madre y ya no quería seguir con esta tortura en serio de película y ya o sea no vale la pena o sea es una película chafa barata mal escrita mal hecha mal actuada mal todo pésimo todo y así que eviten por completo Dollhouse me recordó bastante la de la semana pasada la de The Hunting of Molly Bannister igual o sea igual de mala igual de estúpida y también igual de británica por alguna razón y pues bueno así que Dollhouse evítenla por completo y ya terminamos con el único punto brillante del programa que no es así tan brillante que digamos o bueno por lo menos de las independientes porque todavía falta del resto del programa pero por lo menos está mejor que las películas anteriores una película que se llama It Brains Love del 2019 y este es un juego de palabras del título por la otra película la de It Pray Love creo que era con Julia Roberts o algo así no sé no la vi pero esta es It Brains Love y es de zombies y pues bueno es del 2019 vamos a verla pues It Brains Love ok es en un mundo donde los zombies existen y se contagia la enfermedad de los zombies no por mordida sino por por contacto sexual por sexo sin protección y entonces tenemos a un chavo que tuvo sexo con una prostituta que lo contagió y una chava también que tuvo sexo con un güey que la contagió y están en la misma escuela y de repente un día en la cafetería se convierten en zombies casi al mismo tiempo y empiezan a hacer una masacre matanza de estudiantes y luego de repente se desconvierten que pedo y aparte el protagonista bueno hay dos digamos narradores el chavo el chavo zombie que es como que uno de los protagonistas y la chava zombie total que ellos dos huyen pero híjole es que está bien raro de describir porque no son zombies normales en el sentido de que se contagian se hacen zombies y empiezan a matar gente no o sea si matan gente obviamente pero luego se les pasa a los zombies pues y con un maquillaje medio chafa honestamente y vuelven a la normalidad y se supone que nada más se hacen zombies ya después unas lesbianas que también son zombies los encuentran y dicen no pues es que o sea eso nada más pasa cuando se excitan o cuando se se ponen así como que horny y entonces los chavos estos empiezan a a buscar según van a ir con el hermano con el hermano de la chava a buscar una cura así a Canadá o no sé qué chingados no sé que se supone que han oído hablar de una cura y van viajando pero las dos lesbianas les dieron una un mapa con así de sex offenders y gente o sea criminales malos así que merecen morir y en el camino los van buscando y se los van comiendo porque tienen que comer gente para controlar sus impulsos y ok esto es del lado de los chavos zombies por otro lado tenemos una especie de agencia que se encarga de eliminar a los zombies y es el clásico que quieren eliminar a los zombies pero en realidad son malos porque quieren hacer experimentos y aquí trabaja una chava que se llama Cass que fíjense que la reconocí raro en este tipo de películas se llama Sarah Jarkin y así de que es como que una chava muy característica porque la he visto en la de Happy Dead Day 1 y 2 como nerd una de las estudiantes de ahí de la universidad que es bastante nerd y es como que muy reconocible no sé cómo explicárselos se parece mucho a la chava esta de Broad City y pues total que ella trabaja por esa agencia como psíquica así de que tiene visiones para encontrar a los zombies y ella está ahí cuando atacan en la casa de las lesbianas a los zombies nada más agarran a la bueno mata a una lesbiana la otra la agarran y entonces cuando están huyendo los zombies estos ella está por ser atacada pero entonces se da cuenta que el zombie el chavo zombie al contrario se preocupa estás bien no sé qué o sea dice no es que no es malo y entonces resulta que los zombies son los buenos y los agentes los agentes son los malos y ella pues no está muy de acuerdo con su jefe que también tiene poderes psíquicos acá muy cabrones pero ella es como que más poderosa y entonces ella empieza a buscar a los zombies también para salvarlos y ayudarlos antes de que los encuentre la agencia está bastante complejo este asunto honestamente pero está hasta cierto punto entretenido aunque con muchas estupideces no me gustó el concepto de los zombies de que nada más se hacen zombies de repente cuando se excitan o cuando tienen hambre y los efectos están medio chafa y así en general está nada más pasable pero eso lo hace mucho mejor que el resto de las películas que he comentado en este episodio y pues bueno así que ahí tienen ya esto lo que les puedo decir It Brains Love del 2019 y pues bueno con eso termino las películas independientes que ahora si fueron un chingo ahora si me cansé pero bueno vamos a pasar a las películas de la nostalgia y como ya les había dicho las películas de la nostalgia ahora son tres nuevamente porque si me están juntando las independientes hay que balancearle un poquito para darle salida a todo eso y pues bueno ahora tocaron tres híjole tres películas que no pensaba que me fueran a gustar y o sea fueron como que sorpresas pero vamos examinando cada una empezando por la tercera parte de esta serie que les platiqué que bueno que les he estado platicando una por episodio y pues es la serie Boogeyman la de Boogeyman original que había visto cuando salió creo que rentada todavía no me acuerdo bien si la rente o bien el cine pero bueno parece que si fue rentada que me dio una hueva volver a verla en serio y yo me acordaba que estaba más o menos pero me dio una hueva la segunda también se me hizo medio de flojera y le cambian muchas cosas el hecho de que si te deja la duda que en realidad es un monstruo supernatural el Boogeyman o es simplemente un asesino que se hace pasar por Boogeyman para matar a la gente y pues ahí te lo dejo como que en duda y no me gustó eso así que ahora vamos a pasar a la tercera y última de esta serie llamada obviamente pues ya saben todos cual es Boogeyman Tree o sea Boogeyman Tree el Coco Tree el nombre del miedo así le pusieron a la primera y esta es del 2008 en el Scream Fest Film Festival y en el 2009 ya en cines así que pues bueno vamos a hablar de esta película de tomos Boogeyman Tree Boogeyman 3 si se acuerdan así rápidamente les recuerdo en la primera estaba el chavo que vio al Boogeyman matar a su papá y creció traumado y se vuelve a enfrentar a él que sale del closet o sea él no el Boogeyman sale del closet porque pues ahí vive no es porque haya decidido decirle al mundo que es gay bueno ustedes saben a lo que me refiero y luego en la 2 son dos hermanos que también vieron matar al Boogeyman pero esa es la que no me gustó porque según la la chava entra a una especie de hospital para curar a los que tienen fobias y el Boogeyman los empieza a matar de acuerdo a sus miedos pero al final se revela que el Boogeyman en realidad es el hermano tiene una semana o sea ya vieron la película obviamente yo sé que en cuanto terminan de escuchar este programa las películas las empiezan a ver inmediatamente así que para estas alturas ya vieron la de Boogeyman 2 y entonces les digo ahí está la duda esa de que queda de que si era o no el Boogeyman que estaba poseído no sé qué demonios pero o sea era el hermano y punto aquí en Boogeyman 3 hay una ligera como que relación con la 2 igual como en la 2 hubo una ligera mención del protagonista de la 1 que se suicidó también ahí mismo estuvo en ese sanatorio también para curarse sus miedos pero se suicidó no sé qué pedo o sea ahí fue como el enlace aquí el enlace es que la hija del doctor que trataba a los pacientes de ese sanatorio de la 2 que se me olvidó mencionar en la anterior que es este Tobin Bell que lo conocemos como este Jigsaw en la serie de Saw obviamente que no sale aquí o sea sale la hija aquí dicen que es es su hija y resulta que su hija encuentra las grabaciones y papeles del doctor este y habla de que del boogeyman y todo eso y se mete a bañar y de repente sale alguien del closet y la ataca y es aparentemente el boogeyman y pues total que ella está en la universidad y ahí en la universidad ella no es la protagonista yo pensé que ella era la protagonista pero no la protagonista es otra chava que se llama Sara que está en un programa de radio ahí de la universidad sobre bueno gente que habla les pide consejos les ayudan con sus líos amorosos y emocionales y escolares etcétera ella y otro anfitrión resulta que le habla a esta chava la hija del doctor sobre el boogeyman que pues lo la ha estado atacando y ellos pues no le creen y piensan que está así como que tienen pensamientos suicidas y todo ese rollo pero el boogeyman entonces empieza o sea la ataca sale del baño del baño del closet la ataca a la chava la hija del doctor y justo cuando llega a esta Sara y ve que ve que le está atacando el boogeyman pero de repente todo cambia y resulta que la encuentran ahorcada o sea colgada y dicen no pues se suicidó o sea fue ahorcamiento así voluntario el boogeyman no tiene nada que ver pero ella está segura que vio al boogeyman esta otra chava la tal Sara y entonces el boogeyman empieza a atacar a diferentes estudiantes de ahí y el pedo de esta cosa de esta criatura es que entre más creas en él más poder tiene así que ella esta chava les empieza a decir a todos del boogeyman y empieza a tener no sé una especie como de visiones de que va a atacar ahí el campus en dos días o algo así él está atacando principalmente en un dormitorio al principio nada más como que se les aparece a diferentes chavos no los mata nada más mató a esta chava porque ella así creía en él por todo lo que le dio del papá y entonces se supone que es lo que les digo que el poder del boogeyman viene de que la gente crea en él y entonces esta chava empieza a hablarle a los demás que del boogeyman y que tienen que salir de ahí les habla a todos de que salgan y a pesar de que ya han matado más gente no le creen y entonces trata de evacuarlos llega el programa de radio y les dice no hay una orden de evacuación de parte de la de del campus police o algo así de seguridad pues de ir del campus de la universidad pero llegan los verdaderos de seguridad y la arrestan por bueno no la arrestan porque no pueden arrestarla pero si se la llevan ya al otro lado porque no puede decir que hay que hay que evacuar nada más porque si pues según ellos piensan pero en eso encuentran a otra chava muerta en la lavandería y ahí empieza todo el desmadre porque digamos que ya tiene suficiente poder el boogeyman para matar a la gente y entonces ella esta chava ahora es la única que puede evitarlo en un giro muy chido que si me gustó como digamos como evita que siga matando a la gente no les voy a decir exactamente por si si la ven porque increíblemente increíblemente pasará una tercera parte de una serie de tres esta fue la mejor para mi fue la que más me gustó de estas películas se me hizo como que un terror más clásico y aparte aquí no hay duda de que el boogeyman es un monstruo es un monstruo sobrenatural o sea es simplemente una criatura que vive en los clóset los ataca con o sea a los que creen en él y o sea me gustó está entretenida está buenas mujeres bueno relativamente o sea no están tan así muy sangrientas pero está bien o sea les digo increíble para lo que no me gustó la 1 y la 2 esta que si me haya gustado es como les digo terror clásico de una criatura que ataca a la gente y tiene su fortaleza su debilidad y pues punto no hay gran cosa más que les pueda decir simplemente si van a ver una película de boogeyman de estas 3 mejor que sea la 3 porque las otras 2 si me dieron hueva más o sea medio creo que un poco más de hueva la 1 pero de todos los lados no se salva así que la 3 increíblemente fue la única que está así relativamente buena palomera obviamente no está inventando el hilo negro pero me gustó eso es lo que puedo decir de bueno de esta película así que boogeyman 3 increíble sorpresa les digo y pues bueno ahora pasamos a la siguiente película pero les tengo que hacer una aclaración y una disculpa ¿por qué? porque en la parte anterior bueno para mí son como que partes, capítulos episodios estos programas todos tienen continuidad tienes que escucharlos desde el primero para saber qué pedo está pasando aquí total que en el episodio anterior les platiqué de una película llamada Tales from the Hood 2 diciendo que habíamos hablado de Tales from the Hood 1 en algún momento en el programa y yo decía bueno es un chingo porque honestamente no me acuerdo de Tales from the Hood 1 pero ahora resulta que checando las películas que hemos hablado resultó que nunca hablamos de Tales from the Hood la que hablamos fue Hood of Horror la confundí vilmente con Tales from the Hood porque también es una película de antología de terror con protagonistas y personajes principalmente negros y es de esta está ¿cómo se dice? no protagonizada sino que bueno el anfitrión el narrador o lo que sea es Snoop Dogg así como esta también de un narrador que les había dicho que habían cambiado de la anterior y en total que me confundí completamente o sea no había visto Tales from the Hood siquiera así que una disculpa porque les dije ya hablé de la secuela según porque ya habíamos hablado de la original así que ahora me regreso y vamos a ver la original ahora sí de esas raras veces que voy a hablar o sea que hablé primero de la secuela que de la primera parte vamos a hablar de esta película de 1995 aparte ya tiene un chingo de tiempo la de Tales from the Hood 2 salió hace como el año pasado o el 2018 y pues entonces vamos a ahora sí a pasar con Tales from the Hood historias del barrio negro así le pusieron en serio no estoy bromeando pero bueno de 1995 vamos a ver pues Tales from the Hood obvia referencia a Tales from the Crypt es pues eso precisamente una película de antología aquí el protagonista es bueno es el mismo personaje que se expone Mr. Sims que al último no es gran spoiler resulta ser el mismísimo diablo aquí vive o trabaja en una funeraria de esas que reciben a los muertos y todo eso y va a un trío de gangstas a hacerse la de pedo porque según que recibió el cuerpo de alguien y que tenía muchas drogas o dinero o algo así y entonces ellos quieren las drogas y entonces el señor Sims que les digo aquí interpretado por Clarence Williams III que bueno ha salido un chingo de cosas menores fue más famoso en los 60's en el programa The Mod Squad que en ese entonces fue como que revolucionario la sensación porque era un grupo de detectives juveniles un blanco un negro y una chava bien hippies o sea eran pues hippies pues no era el clásico programa de policías que estaban acostumbrados en ese entonces y pues él obviamente era el negro y aquí él es como les digo el Mr. Sims el narrador de esta película que en la secuela fue este Kid David o David Kid o Kid Caroline o David Caroline ya se me olvidó otra vez pero bueno ese fue total que aquí él les empieza a contar las historias de este o sea ahí en la funeraria para distraerlos digamos y pues sí nuevamente tenemos tres historias ¿tres? ¿cuántos? no sé aquí son cuatro perdón o cinco con esta de la funeraria que es como el enlace de las demás historias la primera se llama Rogue Cop Revelation la revelación del policía ¿cómo se puede decir? Rogue como chidiche como que rebelde o algo así pues no lo voy a traducir como pícara o como titania así como en X-Men pero bueno aquí trata sobre tres policías que oh que pinche sorpresa agarran a un tipo en el en su carro según por cualquier pedo una parada de rutina y como es negro pero está bien vestido y tal la cosa lo agarran y lo empiezan a golpear hasta que lo matan completamente y dos de estos policías bueno tres de esos policías son blancos y uno de ellos es negro y entonces se dan cuenta que es como que es un activista acá también de los derechos de los negros y todo eso les digo pura ficción esta pinche película o sea o sea ¿cuándo pasa eso en la vida real? no mames total que el deciden este hacerlo aparentar que fue un accidente y lo meten al carro nuevamente y lo echan al río ahí se hunde y después lo encuentran y todo eso y lo entierran total que un tiempo después un año después precisamente el policía negro empieza a tener visiones de este este tipo el activista que mataron pues él no lo mató así activamente pero digamos que no lo defendió pues y entonces se ve una especie de mural que hicieron con el ¿cómo se llama? con la imagen de este activista y le habla la imagen le habla el activista así como que en su voz dice tráemelos yo haré algo con ellos así tráemelos pues ok y entonces decide hablarles a los demás policías así como que van muy arregañadientes de que ¿qué chingados quieres? no sé ¿qué demonios? los junta ahí en el cementerio donde enterraron a este cuate y dice no pues es que es el aniversario de cuando lo matamos y todo eso y le dice no se lo merecía la chingada cuando de repente madre sale el cadáver ya muerto y fallecido del activista y los empieza a perseguir y a matar de formas grotescas a los los otros policías y pues ya digamos que cumple su venganza con un giro ahí al final y pues bueno está buena esa historia está bien buen inicio y entonces dije ok esperamos que sea como la 2 que les digo no todas las historias estaban buenas no todas las historias estaban así bien hechas pero estaban entretenidas la película estaba bastante entretenida y como les digo me gustan las pues las antologías por lo mismo varias historias que es más ágiles más cortas y pues está bien como la que sigue que se llama Boys Do Get Bruised que significa los niños si les salen moretones que trata sobre un maestro que empieza a ver que uno de sus alumnos empieza a tener problemas lo ve como que tiene pedos en su casa y hace dibujos el alumno de un monstruo que vive en su casa y lo dibuja así como un monstruo así verde todo feo grotesco y entonces va a visitar a la mamá y le dice oiga no es que mire me preocupa su hijo porque dice que hay un monstruo en su casa de la chingada y entonces le enseña un dibujo y la mamá se encabrona y le dice no largo lárgase de aquí y de repente llega el novio de la chava no es el papá necesariamente del niño y es una sorpresa fue David Alan Greer un comediante que se dio a conocer más con la serie Living Color donde salía este Jim Carrey antes de ser famoso y mega millonario y a lo mejor lo conocen más en Jumanji la original como el policía negro que está ahí en la ciudad que lo atacan las plantas y todo el rollo es muy comediante es muy chistoso de hecho es bastante bueno pero aquí hace un papel completamente fuera de su carácter digamos porque le hace del padrastro malvado que el golpeador y todo eso que resulta que si es un monstruo realmente y la forma en que acaban con él está medio infantiloide pero está bien también está está bien la historia está nada más pasable o sea no está así tan buena pero está pasable la que sigue es KKK Comeuppens algo así como que como les diré pues KKK son las iniciales del Ku Klux Klan Comeuppens es como que la venganza o sea más bien que tiene obtiene su merecido pues y es sobre un senador racista del sur que pues está haciendo su campaña y todo ese pedo y mucha gente se está quejando de él porque aparte o sea su casa donde él está haciendo la campaña era una plantación antigua donde cuando liberaron a los esclavos justamente este día precisamente hoy se celebra en Estados Unidos lo llamado Junteent que fue cuando se supone que los últimos esclavos fueron liberados en Estados Unidos que hay mucha coincidencia se supone que cuando liberaron entonces a los esclavos el dueño de la plantación en vez de liberarlos dijo ni madre los voy a matar a todos y los mata a todos y una especie de bueno una señora ahí también negra hace unas muñecas que se supone que son para contener el alma de esos esclavos asesinados y ya saben para donde va este rollo una de las muñecas que salió en la parte 2 y yo había leído en la trivia que decía el muñeco de la parte 1 sale en la parte 2 y yo pues no me acuerdo del muñeco de la parte 1 pero es que no la había visto les digo y entonces el muñeco los empieza a atacar a este senador racista del clan por pinche racista lo empieza a atacar de formas acá muy cabronas este wey pues se defiende con un rifle pero resulta que o sea si se acuerdan la historia no hizo un solo muñeco hizo un chingo de muñecos con digamos uno para cada esclavo asesinado ahí en esta plantación y obviamente todos los muñecos se arrejuntan y lo matan al final así bien cabrón y me gusta también esta historia muy buena los muñecos están chidos y pues si pues muy bien esta de KKK como happens casi terminando entonces con hardcore convert o sea como que el convertido así como que duro así que muy no me hace que pedo ok este no me gustó mucho la verdad es sobre un tipo que llega y hace tiene una rebelidad con unos este otros tres gangsters ahí mismo en los ángeles el hacen de pedo los mata y luego pero lo alcanzan a matar a él también o la policía llega y no sé qué pedo y entonces lo logran salvar de los balazos que le dieron y lo tienen en una especie de o sea en la cárcel que lo quieren usar para hacer experimentos de no sé qué pedo así lo quieren hacer como que rehabilitar o algo así que lo quieren hacer como que pues no sé o sea con técnicas muy muy innovadoras así con este depravación depravación de los sentidos en un tanque y empieza a ver a todas las víctimas y no sé qué pedo y no esta esto sí no me gustó no no me gustó simplemente y pues mejor ya pasamos al final donde obviamente los gangsters se hartan así de que ¿por qué no estás contando historias? mejor danos danos la droga la chingada y obviamente los lleva dice no está aquí en estos tres ataúdes justamente y entonces abren los ataúdes y pues se reciben también su merecido y pues fin eso fue Tales from the Hood increíblemente también me gustó me mantuvo o sea mi interés y me entretuvo que es lo principal como les digo no todas las historias funcionan especialmente esta última de Hardcore Convert esa sí se me hace como que una mala historia para terminar pero las demás están bastante entretenidas con relativamente sangrientas y pues pues está bien es una película igual que la que la otra aunque sí está mejor obviamente la otra la de Tales from the Hood 2 está más como que de sci-fi o de asylum por los efectos y todo eso y por la estupidez es el robot y no sé qué chingas pero no esa está más entretenida y bien hecho o sea si es como que si vale la pena que sea un homenaje de la cultura negra a Tales from the Crypt está muy bien así que sí les recomiendo Tales from the Hood y ahí está ya cumplí con hablar ahora sí de las dos de Tales from the Hood aunque fuera de orden y pues bueno mejor pasamos a la siguiente película que ok es una película de 1981 y yo dije oh pues tengo ganas de una película ochentera no tenía ni idea de que trata así pues ochentera con mucha sangre con monstruos si acaso y pues bueno es una película que se llama Night School o sea Escuela Nocturna también conocida como Terror Eyes o Los Ojos del Terror que curiosamente en España por alguna razón le pusieron Psicosis 2 o sea como que fuera Psycho 2 la de Hitchcock aún cuando no salía todavía la de Psycho 2 realmente la oficial con este Anthony Perkins y eso y en México se llamó El Verdugo de la Noche digo El Verdugo de la Noche perdón es que tengo dislexia a veces cuando me conviene y pues sí El Verdugo de la Noche que pedo y dejámoslo en Night School Escuela Nocturna de 1981 vamos a ver la cosa Night School de 1981 es una película de slashers no sabía de qué era ni tenía ni idea esperaba que fuera algo así como de Hombre de Lobos pero está bien es una película donde está una maestra así como que despidiéndose de los alumnos noche por alguna razón y son alumnos de primaria de repente llega alguien en moto con un traje completamente negro de cuero y una máscara bueno no máscara casco completamente negro y la maestra está en una de esas de esas madres que te subes alguien la empuja y da vueltas ruedas las ruedas y vuelta y vuelta y vuelta no sé no me acuerdo que son esas madres y entonces la agarra el cuate este y le empieza a dar vueltas y vueltas y la chava por alguna razón no se puede bajar de ahí o sea nada más que se aviente y punto es peor que lo que le estaba pensando de hecho lo que le hizo saca un cuchillo así como que doblado es un cuchillo que se llama Kukri lo he visto en algunas películas y cosas así y total que agarra y la decapita ok después la policía encuentra su cadáver y la cabeza en una cubeta por ahí y entonces resulta que no es la primera víctima ya ha habido varias víctimas así de esa misma forma el detective el protagonista empieza a investigar y es de esas películas que andamos investigando quién es el asesino y pues digamos que por las evidencias y todo lo que une a todas estas chavas que han matado es que las tres estudian en una escuela nocturna y entonces va a investigar o sea es una escuela bueno es una escuela normal pero tiene clases de noche también y esta chava que mataron estaba estudiando para ser maestra y todo ese pedo y pues sí empieza así de que no que tú la conocías no sí yo la conocía era su roommate y el detective así de y estaba saliendo con alguien y le digo oh pues sí tenía un novio pero la verdad nunca me quiso decir quién es y empezamos a sospechar que es alguien mayor ok y entonces entrevista a un maestro que era como que su maestro no sé qué es su maestro y yo así desde luego desde el principio dije ah este güey fue el maestro aunque fue como que un medio engaño porque ok no honestamente no pude adivinar quién era el asesino en esta película generalmente sí sé porque generalmente es o el más obvio o el más estúpido y pues sí o sea total para no ser la larga porque sí está más compleja esta película pues el asesino sigue matando con sus característicos casco y traje negro y moto y cuchillo obviamente está chido hasta eso la imagen del asesino sigue matando chavas que tienen que ver con esta escuela nocturna y pues todos entran en pánico y el detective así tras su pista y al final descubre quién es y ahí el enfrentamiento y lo matan o no y en un final medio pendejo vuelve a decir así lo dejamos en un final medio pendejo pero sí o sea no hay mucho que decir de esta película es una película así como que muy estándar de slashers de misterio de quién será así quién habrá matado a las chavas y todo ese rollo y pues honestamente no se me hizo así tan buena pero sí se me hizo pasable aceptable no se me hizo mala tampoco se me hizo buena pero palomera entretenida pues si les gusta este tipo de películas no era como que lo que me hubiera gustado ver pero estaba bien o sea tiene los elementos de misterio los asignatos algunos muy chidos especialmente creo que me gustó más el del acuario así nomás lo dejo pero está bien o sea les digo es una película ochentera si se les antoja una película ochentera de slashers medio estándar no innovadora que digamos wow esto nunca lo había visto pero está bien ok así que Night School de 1981 entonces sería la película para ustedes si se les antoja este tipo de películas y pues bueno con esto termino las películas de la nostalgia que les digo pues ahora son tres pero pues vamos a pasar a las películas estelares ahora sí y en esta ocasión en las películas estelares y bueno ya había hecho un pequeño cambio porque ahora que estamos volviendo a hacer la hora muda digamos que dejé las películas más más estelares para la hora muda ok obviamente son más poquitas y dejé una sola carpeta que son las películas recomendadas que he visto así que en listas de las mejores películas de terror que me han recomendado ustedes o que quiero ver porque son secuelas de alguna otra película o que o que simplemente he escuchado o que están buenas he escuchado reseñas por ahí que dicen que son son buenas películas las dejé ya en una sola carpeta y ahora lo que estoy diciendo es vamos a empezar con la película más antigua que tengo en esta carpeta y vamos a terminar con la película más reciente que tengo en esta carpeta para que pues primero darle salida a las más antiguas y para hablar de algo así que sea súper mega reciente de hecho la película de esta ocasión hablé en el coming soon de la semana pasada y ya la estoy reseñando ya la vi y bueno así que vamos a empezar con la película menos estelar es una película que vi si no me equivoco en alguna lista de películas de las mejores del año y es una película que se llama Girl on the Third Floor o sea la chica en el tercer piso déjeme checar si tiene algún título así una traducción diferente aquí en México bueno aparentemente no así que dejémoslo así como la chica del tercer piso y pues bueno esta película es del 2019 y pues vamos a verla Girl on the Third Floor es una película que de principios y de entrada no me estaba gustando para empezar el protagonista es un tal a ver déjeme ver aquí tengo el nombre Philip Brooks y ustedes dirán ¿quién es ese Philip Brooks? ¿dónde? ¿en qué película lo he visto? pues no a lo mejor lo han visto en la lucha libre como CM Punk y yo no es que vea la lucha libre pero lo conozco porque lo he oído mencionar mucho con mi amiga Alpha que sí es fan de la lucha libre o no no sé todavía pero un tiempo agarró de putz iba a ver a la WWF ahí en Monterrey y no sé qué más pero y no 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 o sea es fan pero fan o por lo menos era fan y él es el protagonista y su personaje es un tipo que se muda a una casa y aquí es donde hay la otra alerta o sea se muda a una casa compra una casa pues que está toda como que desmadrada al principio vemos escenas como acercamientos de diferentes lugares de la casa con manchas goteras escurrimientos de cosas asquerosas y entonces pues ya llega él y su perro a arreglar la casa porque se va a ir a vivir ahí con su esposa que está esperando un bebé y pues su esposa se quedó en Chicago atendiendo otros asuntos y todo ese rollo y él así con el transcurso de la película nos enteramos que tiene un pasado que algo pasó que algo hizo o algo algo pasó pues y bueno una pequeña pausa porque la película que sigue es increíblemente parecida a esta también tiene un chingo de paralelos incluyendo esto del pasado del tipo y la verdad que bueno que tocaron aquí juntas para irlas comparando pero bueno vamos a terminar de hablar de esta película Girl on the Third Floor entonces pues la película es así como que es slow burn como dicen o sea al principio no pasa gran cosa conoce a una vecina ahí que tiene muchos años que vive ahí enfrente y que nunca no quiere entrar a la casa o sea siempre platican ahí afuera y pues ya se pone a arreglar la casa tiene un chingo de cosas así errores bueno como les diré si o sea es una casa vieja desmadrada pero el punto aquí es que está escurriendo por todos los por los sockets por los por agujeros está escurriendo sustancias rojizas negrizas y blancas así como que semen parecido pues hasta el mismo sabor digo hasta más o menos así así sí más o menos ok y bueno total que está arreglando la casa y empieza a ver canicas por todos lados se empieza a encontrar canicas y esto me recordó muchísimo a otra película la de The Changeling también pero bueno era con una pelota pero aquí dije es como que será como referencia de Changeling pero aquí abusan de las canicas y ese fue el principal problema de esta película que me recordó un chingo de otras películas o sea The Changeling The Witch in the Window la miniserie de Hunting of Hill House y muchas otras películas así o sea igual de la clásica bueno aquí por lo menos no es la familia que se muda es nada más este güey pero obviamente va a mudarse su familia pero va a arreglar la casa y la casa tiene un futuro un pasado oscuro que está bueno digamos que va a descubrir se encuentra también en las paredes en agujeros de las paredes recortes bueno no recortes sino periódicos así envueltos se encuentra una peluca de 1902 o por ahí y un vestido rosa así que de que pedo que está haciendo aquí en la pared y entonces el perro también empieza a ver cosas y por el puro título ya sabes que va a pasar que hay una niña de girl on the third floor en el tercer piso pues entonces también conoce a una chava que está así como que súper sorrona súper muy 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 sorrona y le va a saludar y la invita a pasar y acaban teniendo sexo y toda la cosa y se empieza a imaginar cosas y tiene la típica escena esa donde está está soñando que está con ella y luego está con la esposa y resultó que todo era un sueño ya saben que me caen ese tipo de escenas pero bueno por lo menos nada más es esa que yo recuerdo y ok invita a un amigo también de allá de Chicago donde trabajaba ayudarle a arreglar la casa el amigo se le hace de pedo cuando entra la otra chava con la que está teniendo sexo ahí mientras se arregla la casa y según él o sea ya no la quiere ver no sé qué pero se hacen de palabras y todo ese pedo y pues obviamente obviamente empieza a descubrir la casa está cada vez más más arruinada y se cae una parte del techo y resulta que en el tercer piso que es precisamente donde está la chava del tercer piso como dice el título hay una especie de barandales o sea como que para que la gente vea de arriba para abajo o sea que pasó entonces la cosa es que se ponen a investigar qué pasa en la casa y de repente madres o sea todo pasa de 0 a 100 esta película y eso es también súper parecido con la película siguiente que no pasan gran cosas o sea si está viendo cosas de repente o bueno no las ve así de que pasa atrás de él está platicando con la mamá no la esposa con el teléfono y la esposa así ve que alguien pasó por atrás de ti qué pedo que no sé qué y se pone a investigar y no hay nada y llega al sótano y bueno total que no les quiero arruinar la película así que simplemente les diré que empiecen a pasar más cosas y todo se exacerba o sea se hace todavía más intenso cuando llega la esposa en la última el último tercio de la película llega y entonces empieza digo o sea descubre qué pasado tiene la casa qué secreto oculta y qué es lo que hay en la casa y punto ok la película me empezó no gustando porque la actuación del cien pong está honestamente malona o sea está desluchado o sea o sea es que él como actor es buen luchador porque no no sé no lo sentí no por ahí he visto reseñas que dicen no que qué chingona actuación de ese güey no no sé no 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 lo sentí natural no lo sentí real pues que es el pedo principal de eso la chavala que es acá medio zorra que tiene gran importancia también con la película tampoco me gustó su actuación y pues simplemente no pero o sea ya cuando empiezan a pasar las cosas más freaky en la mitad de la película en adelante se empieza a poner muy chido o sea cosas así que de qué pedo cuando se ponen a hacer agujeros y encuentra el corazón de la casa casi literalmente pero me recordó otras películas como Monster House que ok y eso es lo malo de esta película pero últimamente últimamente acabó gustándome ok pasan cosas muy locas es el clásico misterio también y uno que otro cliché de lo mismo de la casa del secreto del pasado y bla 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 volvemos a lo mismo pero si acabó gustándome o sea si acabó como para mí siendo una buena historia y película de este tipo de pues de situaciones pues me gustó mucho la dirección del director Travis Stevens que aparentemente es su primera película y el uso de los efectos de gore y de todo o sea todo práctico nada con CGI y eso o sea los escurrimientos hay muchas cosas muy asquerosas como les digo los escurrimientos de la casa y cuando ves a la la digamos la titular chica del tercer piso está también medio cabrón y pues en fin en total si si le recomiendo la película no está al nivel de por ejemplo la de la bruja en la ventana The Witch in the Window pero si vale la pena ok si se la topan por ahí si se la recomiendo Girl on the Third Floor o sea cliché y todo pero está entretenida y está buena y una que otra cosa si si le admiro que si lo hizo muy bien así que así dejemos de olvidarse de la actuación del CM Punk y traten de disfrutarla por el resto de la película así que Girl on the Third Floor si se la recomiendo ahí se las dejo y como les decía la película siguiente en serio no me acostumbro a que ahora con lo de la cuarentena y todo eso las películas están saliendo ya directo a streaming y pues o sea yo hablaba de las películas en el coming soon de películas que venían pronto pero pronto para mí eran como meses o tal vez un año o algo así en esta ocasión apenas me enteré de la película la semana pasada y ya está ya la tengo ya la vi ok y es una película que les comentaba que se llama You Should Have Left o sea debieron haberse ido y es una cosa que hemos repetido muchas veces en películas como este tipo pues el clásico de la familia en la casa de la chingada y todo ese rollo y ok vamos a ver entonces You Should Have Left nuevecita pero o sea nuevecita nuevecita de antier en serio salió literalmente antier ya me siento como Seth Costner en serio no acostumbro a hablar de películas tan rápido de que salen prefiero que ya haya pasado todo el hype que ya todo el mundo las haya reseñado y ya ahora si dar mi opinión o sea ya cuando ya ya no está o sea porque me decían ¿cuándo vas a hablar de It? y lo chingado y yo digo wey todo el mundo está hablando de It todo el mundo y su mamá está hablando de It no mames así que dije no ahorita no voy a hablar de It después hablaré de It y si después hablé de It y pues ya entonces ahora si vamos a hablar de You Should Have Left You Should Have Left de Vieron haber seguido película nuevecita protagonizada por como les decía Kevin Bacon como el abuelito de Amanda Seyfried ah no no perdón es su su esposo de Amanda Seyfried está medio ok no necesariamente real pero o sea él es 27 años mayor que Amanda Seyfried en esta película y es su su esposo y entonces resulta que ella es actriz tiene una pequeña hija y él al igual que en la anterior tiene un pasado un secreto trágico en el pasado y hasta la portada se parece un chingo ahorita que la estoy viendo la portada es igual a la casa con alguien asomándose por la ventana igual que la de The Girl on the Third Floor y ok resulta que ella es actriz y tiene como que pedos familiares y todo eso de este conyugales más bien y entonces total que deciden rentar una casa así tipo como se llama Airbnb en Gales en las colinas de Gales por lo menos aquí no es en el bosque pero pues de todos modos es una casa aislada y lejos de la sociedad nada más se topan a un tipo o sea se supone que lo más cercano está como a no sé cuántas millas o sea que está lejos pues está lejos no mames y la casa sí está chida y así de que está bien digamos no rara pero así como que moderna no es una cabaña así tipo antigua como esperamos digamos por así decirlo pero pues está bien la casa la chavita pues está muy muy feliz porque pues sí le gustó el lugar y ellos pues dicen ah pues qué chingón está muy muy padre acá muy no sé qué y entonces empieza el problema desde el principio o sea el clásico mira la película te abre con cliché tras cliché tras cliché o sea una escena de sueño de que en realidad estaba soñando o sea pasa algo y el güey se despierta y estaba soñando en realidad luego escenas de violinazo o platillazo que es cuando de repente sale el sobresalto así de que no te da nada más que nada de miedo o sea sale la niña así de repente y el pinche violinazo así el susto este este no 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 o sea clichés sobre cliché y aparte aburrida a madres me aburrió a madres por lo menos la que tenía la anterior de Girl on the Third Floor no me aburrió en ningún momento aquí sí aburridísima de los pleitos de cómo cómo le dice a la hija o sea se le hace pedo a la esposa de por qué le dijo a la hija pequeña de como 5 años de que o sea el digamos el secreto trágico que tiene este cuate con su esposa anterior o sea se supone que por eso es tan viejo y eso también te lo recuerdan un chingo de veces de que este güey está más viejo que Amanda Seafrit así de que pudiera ser su el abuelo de la chavita o no sé pero te lo repiten una y otra vez o sea de que estás viejo no sé qué y eres su papá no mames una y otra y otra vez te vuelven a repetir lo mismo y total que ya para no hacerse de larga empiezan a ver cosas empieza a soñar de que encuentra la chavita ahogada y no sé qué más pedos se enoja la esposa y se va y también de repente pasa de 0 a 100 pero aquí o sea ya llega un punto en que ya realmente ya no te importa en ese punto cuando empieza a pasar todo el desmadre ya no te importa ya dices ya ya que se acaba la película ya quiero ver la resolución y aparte es obvio que aquí les voy a poner spoiler si no quieren oírlo tápense los siguientes los oídos los siguientes 30 segundos ahí va es obvio que el viejito que está viendo la niña y él ahí en la casa es el mismo Kevin Bacon ok o sea su personaje de antiguo ok ya ese es el spoiler ya pueden regresar los que se taparon los oídos ya destápense los oídos ok y total o sea la casa se convierte de repente en un tardis porque es muchísimo más grande por dentro y hay pasillos y se pierden y cuando logran salir de la casa van caminando y caminando y caminando caminando cuesta abajo y llegan a la misma casa que estaba cuesta arriba no mames era obvio era ya de que esperarse de que no los iba a dejar ir la casa y que qué pedo con la casa y al final oh que si la casa te llama y no sé qué chingados y no 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 o sea pura pendejada de principio a fin cliché más cliché predecible todo era por donde ya sabíamos que iba a llegar o sea no 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 me frustró un chingo esa película en serio me frustró no era no fue tanta excepción porque cuando o sea las reseñas que si llegué a ver si decían esto o sea que no estaba no estaba muy buena no quise leer así mucho mucho de la reseña simplemente casi así de que buena mala pero si o sea simplemente es mala aburrida que es lo peor aburrida y desesperante pero en mal sentido de la palabra así que no no le recomiendo para nada you should have left pero para nada así que lástima de Kevin Bacon que pues ya se ve rocón pero todavía aguanta el wey y pues bueno y si ya ya no tengo más que decir y como les digo muchos paralelismos o muchas coincidencias con la película anterior de The Girl on the Third Floor pero no está bueno no está no está igual de buena que tampoco está tan buena la de The Girl on the Third Floor pero tiene digamos cosas que mantienen más el interés y más grotescas y más entretenidas que esta que simplemente es un bodrio aburrido casi nunca uso esa palabra pero es la mejor palabra que tengo para escribir esta película bodrio y pues bueno así que ya con eso los dejo y con eso termino las películas estelares y vamos a la despedida pues bueno eso ha sido todo en esta ocasión de la cápsula muda y como bueno aparentemente ahorita me acaba de llegar el reporte de aquí del médico del estudio mudo que ya se le está hinchando el huevo al burro o sea ya ya muestra un grado de inflamación que indica que aparentemente si va a haber ahora muda el próximo episodio con el burro y con el otro wey que sale con él quien sabe quien será así que esperen ahora muda si todo sale bien y con con lo clásico las jaladas las mamadas las canciones etcétera así que va a haber ahora muda y pues en esta ocasión ha sido todo de la cápsula muda y pues yo me pongo a ver otras cosas ahí tengo pendiente la película ¿cómo se llama esta película? ah sí The King of Staten Island que es con este Pete Davidson que sale en Saturday Night Live y a ver qué tal está no sé qué tal esté y pues voy a seguir viendo programas que he estado viendo acabo de terminar The Midnight Gospel que está bien pinche loco Crossing Swords le recomiendo mucho Crossing Swords una comedia medieval con juguetitos Playmobil bastante chida bizarra y profana ya vi el primer por fin el primer episodio de Cursed Films que habla sobre el exorcista pero ese no quiero profundizar porque quiero comentarla con el burro que según él ya las vio todas quién sabe por qué tendrá tanto tiempo ahorita de ver programas y películas y pues bueno ya después les hablaré de esa y qué más qué más he estado viendo pues creo que ya es todo lo que les puedo así comentar de interesante que he estado viendo así que pues vámonos no sin antes mandar saludos a todos los que han estado siguiendo el programa como siempre comentando compartiendo etcétera etcétera marichuy garcía betriz navarrete casvela dinor hernández benjamín sánchez alberto silva jiménez uriel serrano garcía carlos rodríguez pablo x abram sánchez ever tesla anastasia la lauri darnatas que raro ya tiene rato que no le ha dado like al programa busquen sabe dónde andará esperemos que esté bien ahí en belice no sé si haya habido un tsunami o algo así pero esperemos que esté bien acá en youtube saludos también a etel aguilar luís y a jose manuel garcía arias así que saludo a todos y pues gracias como siempre aquí estamos con el terror como todas las semanas y pues nos vemos en el próximo episodio de la cápsula muda y en la hora muda también y yo creo que próximamente el playlist mudo ya sea solo o alterno esperamos que sea alterno de acuerdo con espiridón mc roger a ver que sale y pues bueno nos vemos hasta la próxima eso fue todo y ya bye ¡Suscríbete al canal!